Para el pueblo de Dios, le presentamos, himnos celestiales, los caminantes de Israel, desde la provincia de Anta. Mis hermanos, ya nos vamos, de esta tierra donde nacimos, después de tanto sufrimiento, los desprecios de los hombres, porque somos israelitas, todas las gentes nos aborrecen. Cualquiera que se revela a sus palabras de Israel, hay de mis hermanos que será, triste su vida pasará, todos sus hijos sufrirán, sin el consuelo de nuestro Dios. Cualquiera que se revela a sus palabras de Israel, hay de mis hermanos que será, triste su vida pasará, todos sus hijos sufrirán, sin el consuelo de nuestro Dios. Por eso, hermano, yo les digo, ya no conviene en las ambiciones. Busca el reino de Dios y su justicia, y en todas las cosas le serán bendiciones. Busca el reino de Dios y su justicia, y en todas las gentes nos aborrecen. Busca el reino de Dios y su justicia, y en todas las gentes nos aborrecen. Busca el reino de Dios y su justicia, y en todas las gentes nos aborrecen. sin el consuelo de nuestro Dios. Para el pueblo de Dios, de la hermosa tierra de Chacipay, Guayacocha, y para Audios Láser, Antacusco. Audios Láser, Antacusco. Audios Láser, Antacusco.